Anoche me topé a el abogado de Yailin, a Toribio, al final de la transmisión que estamos haciendo en el teatro, allá en Villajuana, en el Narciso Rodríguez. Conversé un poco con él, y las cosas que me contó con relación a la petición que le hizo Yailin y Tekashi, a la mamá, a Doña Wanda, son cosas inverosímiles, o sea, increíbles. Significa, mi amor, que aquí vamos a tener una primicia, porque todo el mundo ha especulado. Todo el mundo ha hablado, ¿por qué Toribio se retira de defender a la familia de Yailin? Vamos a tener una primicia, o ya tú lo dijiste, esto no es radio temprano, yo no lo escuché hoy. Eso fue, eso fue. Lo dijo él mismo. No, es que mucha gente también, Ali David, decía como que tú te lo estabas inventando, que ya tú no sabías que está en base a Yailin. No, yo soy incapaz de inventarme algo, te lo juro. Esta semana yo no he inventado nada. El punto es que él dio algunas pinceladas. Pero esta semana no tiene más hondo vivo. Bueno, por eso, pero dame chance, mi amor, a terminar el ombligo de la semana, yo me tiro mi invento. Ok. Sí. Él hizo un en vivo, explicó algunas cosas. Las cosas que me dijo que no podía decir son cosas que yo voy a decir ahora mismo. Sí. Ay, mi amor. Él se cansó, mi amor. De Yailin hace mucho tiempo, pero estaba aguantado. Cuando le piden que quite la demanda por agresión a Doña Wanda, él dice, ya esto es el colmo. Ah, ok. Después que Doña Wanda recibió, mi amor, la cirugía de parte de Tecachi, pidieron que quite la demanda. No, es que no fue de parte de Tecachi. Nosotros lo hicimos aquí, que eso fue intercambio. Y la clínica salió también a decir que no tiene nada que ver con Daniel, a.k.a. Tecachi, que fue por intercambio. Ah, ok, ya. Es que ella es una influencer. Tecachi, parece que cuando llegó, antes de que se fueran a resolver el fin de semana, dije, desbarató unas cosas en la casa de Yailin, mija. ¿Desbarató una cosa? Las cosas que él mismo había pagado. ¿Te acuerdas con la mueblería aquella que queremos el intercambio que se me olvida el nombre? Sí, mi vida, pero no venga mareando. ¿Qué fue lo que te dijo, mi amor? ¿Para qué contarlo yo si lo puede contar el mío? ¿Cómo? Pues tíralo. ¿No lo tienen, entonces? No, no lo tienen. Avísame, meseo. La nueva dice que sigamos hablando. Entonces, Toribio, ¿qué más? No le de ese tema, pero que yo lo cerré esta mañana, en esto no es radio. Cerradito. Si uno se lleva de eso, hay gente que está ofertándole moña. Como ustedes dicen, moña para uno hablar de ese tema, pero que no. Independientemente de que yo no esté de acuerdo con algo, debo respetar. ¿Quién confió en mí? Entonces, suelten eso. Lo que pasa es que en el género, por ejemplo, en el arte o el entretenimiento, es como una familia. Entonces, cuando usted defiende a un o representa a un artista, es posible que por X o por Y tenga conflicto o que no se lleve con el otro. Y entonces, si tú asumes la defensa contraria, creen que se traicionó porque ese es el prototipo. Señores, ¿cómo que hable de ese tema? Porque yo lo cerré esta mañana, en esto no es radio. Cerradito. Si uno se lleva de eso, hay gente que está ofertándole moña. Como ustedes dicen, moña para uno hablar de ese tema, pero que no. Bueno, hasta dónde llega la dignidad y el apoyo de un abogado, de una mujer, son cosas que aquí están en tela de juicio. Yo apoyo a mi abogado, tu abogado. Nuestro abogado, Toribio, porque la gente ya lo hubiera empezado a coger de relajo. Si era que no lo estaban cogiendo ya. Y mucho tiempo duró Toribio, mi amor, antes de renunciarle a esa familia, porque él defendía a todo el mundo. Porque con la situación de Tecachi en La Vega, él estuvo metido ahí. Con todas las situaciones que Yailín ha tenido en República Dominicana, ese abogado siempre ha estado presente. Lo de Fogón. Y como él, mi amor, publicó la dignidad y la responsabilidad y todo eso. Y la coherencia. De su nombre, mi vida. Además, fue lo mejor que hizo, porque ya la gente lo tenía como el abogado farandulero, que yo entiendo que él tiene su carrera, que merece respeto, y que ahora con todo esto de las redes sociales, las cosas van de la mano. Y está bien que usted sea un abogado reconocido. Pero hay casos que aunque le den mucha popularidad, lamentablemente, les restan más que lo que le suman. Eso sí es verdad, mi vida. Y si usted sabe sumar, sumar dicha madre. Significa, mi amor, que atención, artistas, no osen llamar a Toribio si es para un caso, mi amor, mediático y de farándulas. Que él no va a coger esa. ¿Tiene derecho, Tecachi, de romper las cosas que él mismo compró para el apartamento por coger un pique porque Doña Wanda no le quite la demanda de agresión? Lo mismo que tú hacías. Ah, no. Lo mismo que tú hacías cuando estabas con Enrique. Espérate, no. Que él desbarataba la casa entera y como tú eras que compraba todo, volví y lo compraba. Tú eras que mantenía a Enrique, pero Enrique debe mantener. Yo tengo que tú estás más bueno que Enrique. No, 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 no. ¿Y qué hago la pondería? Ya va, ya va, ya va. Que la pito cuando viene de varón. Ay, no, yo, Enrique te quiero, Enrique. La pito cuando viene de varón viene demasiado mentirosa. Bueno, mi vida, pero si yo. Yo no desbarataba cosas, yo lo desbarataba la cara. Ah, bueno, si yo, mi amor. Son bailas diferentes, mi amor. Oye, una cosa. Si yo en una casa soy el que compro los muebles, el que compro la comida, el que compro todo, mi vida, si cojo un pique de barato, todo. ¿Por qué soy yo que lo compré? No, pero eso uno tiene que tener control emocional, así como ese control emocional. Y esa paz interna. Pide control en la cabina de Zinfiltro. Pide control emocional en la cabina de Zinfiltro. No, no, yo lo tengo. Entonces él con eso demuestra una vez más que es una persona que no tiene control, que es una persona violenta, porque qué culpa tienen esos muebles. Y ve yo que está. Es que ellos los dos son violentos, señores. Eso no es un secreto, que ellos van a terminar matándose, uno sacando sus ojos, otro arrancando un dedo, otro arrancando un pie, porque es que esas personas no pueden estar tranquilos. Ellos no pueden estar en paz. Porque es como un tema de que si yo estoy tranquila, él viene y como que la busca, ¿verdad? Cuando hace mala bebida también. Exactamente. Cuando él está tranquilo, ella como que... Pero ella es muy claro, lo dicen los en vivo. A él le gusta, a él le gusta, porque cuando yo le doy su palo es que él viene, mi amor, mancito. A los dos le gusta. A ustedes dos parece que con la tijera que le cortaron el ombligo a Tecachi en México, donde sea que haya nacido, se la guardaron y se la enviaron para República Dominicana a Doña Wanda y te cortaron el ombligo tuyo con la misma tijera. Ellos los dos también locos. Ese Tecachi es un casito serio, francamente. Yo lo veo en la fotografía también y yo todavía me pregunto, ¿qué diablos es lo que ella le ve a él? Físicamente hablando, claro. De sus dones como persona, no sé por qué no lo conozco. Por los tatuajes, por todos los tatuajes que tiene en el rostro, no se ve como bonito, pero yo vi una foto de él sin los tatuajes y él se ve muy bien. ¿Te parece? También recuerda. Yo te voy a decir, como dijo una amiga mía, que no recuerdo como el nombre, él no es tan feo, pero yo lo veo a él y él como que hielo. ¿No te parece? Yo no recuerdo el nombre de esa muchacha que dijo eso el otro día. ¡Ali! Mira, lo que te digo es una cosa, puede hacer que él tenga tatuaje, puede hacer que sea una persona agresiva, pero desde el principio se vio una persona enamorada de Yailin. La cuidaba. Dirigió la carrera de Yailin. No sé si la ha hecho bien o mal, pero por lo menos los diferentes proyectos que ha sacado Yailin es por él. No han servido, pero no por ella, sino por falta de un equipo que le debió poner seguimiento y manejo a ese proyecto. No, mi amor, por él mismo, porque sacan un tema musical y él mismo con un escándalo a través de ella o con otra persona tumban la magia y la connotación o la tensión que debe tener el tema musical. Entonces, él mismo le ha hecho mucho daño o tú me vas a decir a mí que esa foto que se filtró de ella hablando por el micrófono sin ser locutora en el jet privado, eso fue de la nada, de que fue una equivocación. No, y entonces un micrófono... Cuando estaba mamando fue él que la subió. Y él tan chida, un micrófono de cuello, porque si fuera un micrófono grande, un micrófono... Pero de cuello... Yo lo que entiendo es que muchas cosas él la hace porque ella es una persona con una mente muy débil que se deja manipular y se deja influenciar. No, no estoy de acuerdo contigo, no. Sí, sí. Claro. Claro, que eso es lo que yo quiero. Según los que hemos visto... Si ella viene a grabar la canción en la 42, ¿verdad? ¿Qué tuvo más atención? ¿Que ella grabara una nueva canción o que él estaba atrás de Guaremates? Que él estaba atrás de Guaremates. Él dañó la vaina, ¿tú ves? ¿Me entiendes? Y como le daña todo, mi amor. Se lo sabotea todo. El tema que ella hizo para su niña fue muy lindo, el video, muy emotivo, pero al final la presencia de Tecachi en ese video dañó el video. El padrastro azaroso, mi amor. Me dice, mi amor, que el jabón es para estrechar vaina. Ella ha tenido que bebérselo. Ella ha tenido que bebérselo porque no ha funcionado. Todo por un coche de 10 mil dólares, mi amor. Hay mujeres que hacen eso y más, mi amor, también. Yo no las quiero ver asfixiadas a ninguna de ustedes de un hombre, mi amor, porque nos vamos. ¿Usted está asfixiadas? El enemigo, mi amor. Ay, yo me quiero enamorar. El 14 de febrero, que me hicimos algo. En esto, mi amor, que tú estás asfixiado, me lo dijeron. Y esta también. El brujo puto. El brujo puto. Ay, yo te enseño una foto del brujo puto y para mí, el brujo puto sabe que yo lo quiero. Le hago su promoción aquí de manera gratuita. Pero creo que es la persona más fea del país. Ay, oye, como ella le dice a un brujo. Feo. Regreso a que ese brujo, mi amor, me quitenche. Un guangua. Es que yo soy la bruja mayor. Mientras no te cases con el brujo puto, porque si no, te van a llamar la señora. De puta.